El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia recomienda ampliar la vacunación a los menores a partir de seis meses de edad. Como en los menores de 12 años se inocularían en principio dos dosis con 21 días de diferencia entre ambas. Esta semana precisamente no se vacuna a los menores en la provincia porque Segovia no va a recibir más sueros pediátricos, al menos hasta la próxima. Pendientes quedan todavía de vacunarse en la capital los niños de cinco años y los niños de entre cinco y siete años de la provincia. De los 9.761 menores de 12 años, más de la mitad ya han recibido una dosis de la vacuna. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si este martes los trabajadores de la residencia asistida han vuelto a concentrarse. Hoy lo han hecho ante la delegación de la Junta. Después de ocho semanas de protestas buscan una solución definitiva. Piden que se agilice la contratación para cubrir unas bajas que se han disparado en la última semana, haciendo la situación insostenible. Piden tres años de cárcel por un delito continuado de estafa a la víctima. Una joven trabajadora de la compañía Ilunión, supuesta compañera sentimental de uno de los tres acusados, fue presuntamente manipulada y coaccionada para la obtención de varios créditos. La ganadería intensiva defiende su actividad como esencial y sostenible para abastecer la demanda del mercado. El mercado responden así a las palabras del ministro del Consumo. Insisten en que cumplen con lo exigido por un sistema garantista que les impone la Unión Europea. El yacimiento del Cerro de los Almadenes en Notero de Herreros ya es bien de interés cultural. Una declaración que llevaban años pidiendo desde el consistorio y que supondrá un impulso a este destacado yacimiento minero metalúrgico. El Club Deportivo La Granja continúa su buena marcha. Ya es tercero tras la goleada de la última jornada. En la que Dani Lázaro con tres goles fue el gran protagonista del partido ante el Monteresma. El delantero seobiano está a dos goles del Pichichi de la categoría. Este fin de semana ha arrancado la temporada oficial de pelota para el Vallelado y el Pradillos. El pelotari Carlos Baeza vuelve a jugar en división de honor con el Bamar de Iscar. Esta semana no se vacuna a los menores en la provincia. Segovia no va a recibir más sueros pediátricos al menos hasta la próxima. Pendientes quedan todavía de vacunarse en la capital los niños de 5 años y en la provincia los que tienen entre 5 y 7. Los expertos barajan ya la ampliación de la vacunación a los menores a partir de 6 meses. De los 9.761 segovianos menores de 12 años, más de la mitad ya han recibido una dosis de la vacuna. Con la campaña infantil avanzada, los expertos hablan ya de ampliarla. La vacunación en niños está claramente demostrado que es beneficiosa. Es verdad que el número de casos graves es pequeño, pero existe. Y en otros países se han documentado muchos más casos que en España. Y por lo tanto no hay duda de que la vacunación en niños hay que hacerlo. Y es efectiva, con muy pocos efectos secundarios. Y yo creo que será muy beneficioso para el sistema sanitario. La vacunación infantil continuaría con los menores de 5 años, a partir de 6 meses de edad. Mientras avanzan las vacunas de refuerzo en los mayores. Esta semana se vacuna con terceras dosis a los que tienen más de 40. Y reforzar el mensaje de que esto es fundamental. Es fundamental porque ha disminuido claramente la mortalidad y el número de hospitalizaciones gracias a la vacuna. Probablemente este tercer pinchazo no será el último. En Israel, por ejemplo, ya se plantea poner la cuarta dosis y probablemente, efectivamente, tengamos que tener dosis de recuerdo o aumentar el número de dosis a lo largo de los años para mantener la inmunidad respecto a este virus. Insisten en la importancia de la vacunación para frenar los efectos de un virus que ha venido para quedarse. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? El día segovia.es El COVID va a camino de gestionarse como una enfermedad común de alcance epidémico, como por ejemplo la gripe. Aunque la gripe también puede llegar a un contagio masivo, ser grave e incluso causar la muerte. Se vigila a través de lo que se conoce como red centinela. En Castilla y León, la red centinela vigila la gripe y el resto de virus respiratorios. Nos indican o registran en su historia clínica cuando tienen una sospecha de gripe o un síndrome gripal. Nosotros eso lo contabilizamos como caso de gripe. Y en algunos casos se realiza una prueba que confirma la sospecha. Y en algunos de esos pacientes se toma una muestra, un frotic nasal como el que se toma para el COVID, que va al laboratorio de microbiología y ahí en el laboratorio de microbiología le hacen una batería de test para descubrir qué virus es. También realizan estimaciones sobre síntomas, complicaciones o cómo actúa la vacuna. En un futuro el COVID formará parte de esas estadísticas únicamente. Ya no se contabilizarán los datos diarios. Podríamos entrar quizás el próximo otoño, el próximo invierno, en una dinámica de ondas epidémicas normales como las que producen otros coronavirus o como produce el VRS u otros virus respiratorios. Gracias al trabajo de los 100 profesionales centinelas conocemos que la gripe está circulando en la comunidad, aunque lejos del umbral epidémico. No como el COVID, porque a día de hoy los contagios continúan disparados. Este martes se han notificado 739 nuevos positivos. Son casi el doble de los notificados en la jornada de ayer. El dato de incidencia acumulada en 14 días no se ha actualizado todavía hoy, pero está cerca de los 4.700 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas ha habido 4 ingresos en el Hospital General de Segovia, aunque también se han registrado 5 altas, por lo que la presión hospitalaria se mantiene respecto a ayer. Con 37 ingresados en planta, 4 en la unidad de cuidados intensivos. Podemos Segovia rechaza la ubicación elegida para la vacunación a partir de finales de este mes. Consideran escandaloso y un derroche de dinero público habilitar el garaje de la biblioteca pública que no garantiza, dicen, unas condiciones dignas ni para el personal sanitario ni para quienes vayan a vacunarse. Para la formación morada no tiene sentido continuar buscando ubicaciones temporales y extraordinarias, sino que sería más sencillo, dicen, que el proceso de vacunación comenzara a realizarse en los centros de salud de la capital y de la provincia. Y ante la delegación territorial de la Junta han llevado hoy su protesta los trabajadores de la residencia asistida. Después de 8 semanas de concentraciones y ante el incremento de los contagios, las situaciones, dicen, insostenible. Han pedido una reunión con el delegado y exigen que se asuman responsabilidades. Más de dos meses llevan los trabajadores de la residencia asistida concentrándose para reclamar que se cubran las bajas. Nada ha cambiado en las últimas semanas, salvo el aumento de los contagios que ha hecho la situación, denuncian desde el comité, insostenible. A pesar de que en declaraciones nuestra gerente ha dicho que se cubren inmediatamente esas bajas, es contrastable que no es así. Y tenemos una muy importante incidencia negativa ahora con el COVID. Piden que se retomen las medidas que se aplicaron en 2020 para reducir el riesgo de contagios y especialmente agilizar la contratación. Yo no digo que en ese mismo día puedas igual tenerlo resuelto, pero de un día para otro se puede tener resuelto. ¿Cuál es el problema? Que cuando llueve sobre mojado, cuando tienes falta de cobertura de anteriores plazas de hace mucho, mucho tiempo. Cuando no pones un remedio, cuando no pones una solución, pues todo eso se va acumulando. Ante la delegación de la Junta buscan una solución definitiva a un problema que viene de largo. Exigen que se depuren responsabilidades. Que alguien se haga responsable de todas estas circunstancias y si no somos capaces de resolverlo en nuestra provincia, pues llegaremos hasta donde sea necesario, con los mecanismos que sean necesarios. Se sienten abandonados y desamparados. Los trabajadores dicen no pueden más y esto está afectando, insisten, a la calidad del servicio. La Tesorería General de la Seguridad Social enviará cerca de 25.000 SMS al móvil de los trabajadores segovianos de los que no tiene la dirección de correo electrónico. Ese dato es imprescindible para recibir comunicaciones o realizar datos con la Seguridad Social. Cuando reciban el mensaje se facilitará un acceso al portal Importas en el que se podrá facilitar el email y empezar a interactuar con la Seguridad Social. El portal se puso en marcha el pasado mes de junio. A través de él se pueden realizar hasta 40 gestiones distintas, el 99% de los trámites habituales de un trabajador. El sector de la ganadería intensiva vuelve a rebelarse contra las palabras del ministro Garzón y defiende su actividad como esencial y sostenible para abastecer la demanda del mercado. Insisten además en que cumplen con lo exigido por un sistema garantista que les impone Europa. Aseguran que la ganadería intensiva y la extensiva ofrecen modelos absolutamente complementarios. En Segovia la ganadería intensiva se centra sobre todo en la producción avícola y de porcino. El sector defiende la calidad de sus productos elaborados bajo una estricta normativa en materia sanitaria y de bienestar animal. Se están produciendo bajo el sistema más garantista que es precisamente el de la Unión Europea y precisamente tenemos una carne de alta calidad. No existe una relación entre calidad en cuanto a tamaño de explotación ni incluso lo diría entre el régimen de producción extensivo o intensivo. Los purines de las macroinstalaciones ganaderas son la bestia negra que acompaña las críticas al sector. Aun cumpliendo con la normativa en materia de residuos, la propia industria se plantea como reto mejorar de aquí a 2030. El sector ganadero en este caso lo que tiene que contribuir también a la solución de este problema y la solución pasa en este caso por la eficiencia y por implementar tecnologías. En todo Castilla y León existen más de 800 empresas cárnicas. Amplifican el valor de nuestra cadena y generan empleo y por no decir la restauración. No solo el cochinillo sino todos nuestros embutidos. El sector no descarta próximas movilizaciones tras las declaraciones del ministro Garzón que califican de inadecuadas. Para pedir respeto por lo menos a nuestra actividad. La actual economía de escala, recuerdan, permite que estas industrias crezcan respetando la normativa buscando una mayor producción que atienda a la demanda con menores costes. El electorado segoviano podrá elegir entre ocho candidaturas el próximo 13 de febrero. Son las que se han presentado hasta ayer, día en que se cerró el plazo ante la Junta Electoral Provincial. Mañana se publican oficialmente en el Boletín Oficial de Castilla y León y serán proclamadas el día 17. Ocho candidaturas concurren a las elecciones autonómicas por la circunscripción de Segovia. El PSOE, la lista que recibió más apoyos en las urnas en la convocatoria de 2019, formalizó su lista en el día de ayer, último del plazo marcado por el calendario electoral, encabezada por José Luis Vázquez. Le siguen quienes han sido procuradores Alicia Palomo y Sergio Iglesias. El Partido Popular, que obtuvo una representación de dos escaños en las últimas cortes, también repite cabeza de lista y casi todos sus integrantes, con Francisco Vázquez y José Luis Azmerino en los números 1 y 2, respectivamente. A continuación, María Ángeles García y Elena Rincón. La tercera fuerza más votada en 2019 fue la de Ciudadanos, aunque en esta ocasión no se presenta la que fue procuradora Marta Sanz, sino Afrodisio Martínez, concejal en Espirdo. La candidatura conjunta de Unidas Podemos está liderada por Carlos Serrano. También se presenta Vox. La número uno de la lista es Susana Suárez, exalcaldesa de la localidad vallisoletana de Zaratán. Por centrados en Segovia, el cabeza de lista es Yago Gancedo, veterinario de profesión, y además presentan candidatura el Partido Castellano y el PACMA. Este sábado termina el plazo para que puedan votar en las elecciones autonómicas los más de 160.000 castellanoleoneses que viven en el extranjero. En los anteriores comicios, los de 2019, fueron 6.000 personas menos. La documentación llegará a su domicilio como mucho en 15 días. Si lo que quieren es solicitar el voto por correo, pueden hacerlo en cualquiera de las oficinas de correos o a través de la página web hasta el 3 de febrero. Más de 3.200 personas ya lo han hecho. Esta mañana se abría juicio oral en la audiencia provincial contra tres acusados de un delito continuado de estafa. La víctima, una joven trabajadora de la compañía Illunion, supuesta compañera sentimental de uno de los acusados, fue presuntamente manipulada y coaccionada para la obtención de varios créditos para la compra de dos vehículos. Los acusados han negado los hechos ante las preguntas de la acusación. Uno de ellos ha admitido su relación sentimental con la víctima aunque no ha reconocido la acusación de coacción y manipulación sobre la joven. Los otros dos acusados, que niegan cualquier relación con los hechos detallados, aseguran mantener únicamente una relación de amistad con la víctima. La Fiscalía, en su escrito, acusa a la pareja de esta joven, que padece una minusvalía psíquica declarada, con quien inició una convivencia en 2018, de aprovecharse de su fragilidad y facilidad para ser manipulada, para que siguiera sus indicaciones y obtuviera varios créditos en entidades bancarias y empresas de crédito rápido, entre otras cosas para la compra de dos vehículos, que consiguió que pusiera su nombre para poder venderlos posteriormente. Por los hechos, se solicita para este acusado la pena de tres años de prisión y pago de responsabilidad civil por un valor de 45.134 euros, más los intereses legales que correspondan. En el juicio han declarado, además de los acusados, la víctima y su madre. Esta última, que cuenta con potestad legal sobre la primera, fue quien denunció los hechos en último término. Y la Guardia Civil ha detenido a dos personas por cultivo y tráfico de drogas. Se les acusa también de defraudación de fluido eléctrico. En el marco de la operación denominada Acacias, los agentes intervinieron 600 plantas de marihuana y 6.750 gramos de picadura. La colaboración ciudadana puso a la Guardia Civil sobre la pista de esta plantación, en una vivienda situada en el término municipal de Zarzuela del Monte, que estaba vigilada por un perro de raza potencialmente peligrosa. Los detenidos han pasado a disposición judicial. El yacimiento del Cerro de los Almadenes, en Otero de Herreros, ya es bien de interés cultural. Una declaración que llevaban años pidiendo desde el consistorio y que, dicen, supondrá un impulso importante a este destacado yacimiento minero metalúrgico que atesora la provincia. Es uno de los yacimientos mineros metalúrgicos más importantes de España y, desde ahora, ha declarado bien de interés cultural. Suponemos que va a ser un impulso para la investigación y también para el tema de puesta en valor y conservación. Después de 12 campañas, podemos decir que es un yacimiento de suma importancia para nosotros, lógicamente, pero para el resto de la comunidad científica también. La pervivencia de la explotación durante unos 2.000 años y la magnitud de los restos encontrados hacen que la conservación y la difusión de este yacimiento del Cerro de los Almadenes sea fundamental para entender la vida de los antiguos pobladores de esta zona de la provincia de Segovia. La presencia de la Sierra de Guadarrama dio lugar también a la presencia de múltiples filones minerales que se debieron explotar, sobre todo, mucho durante la época romana. Que aquí se puede seguir desde el momento en que se saca la mina hasta el momento en que se produce el metal. Baterías de hornos para el tratamiento del cobre datadas entre los siglos V y VI d.C. o una escultura romana son algunos de los muchos hallazgos que se han hecho en las últimas campañas y eso que solo se ha excavado el 5%. Ahora con la declaración de Vic se quiere dar mayor divulgación y protección a esta parte de nuestra historia. Un trocito de Galicia en Segovia Pescados frescos, pulpería, mariscos y carnes gallegas Comer natural no es caro, es más sano Jardín de verano con parrilla y terraza Catedral y Alcázar, dos de los principales indicadores turísticos de la ciudad cerraron el año con cerca de 100.000 visitantes más que en 2020 Las cifras están todavía lejos de las prepandemia muy lejos de las alcanzadas en 2019 cuando se batieron récords pero muestran la recuperación del sector 285.798 personas visitaron en Alcázar durante 2021 La fortaleza recibió 100.003 visitantes más que al cierre de 2020 Enero fue el peor mes del año Con las restricciones activas y la movilidad restringida por la tercera ola Solo 727 personas visitaron en Alcázar La recuperación del turismo fue progresiva y se afianzó en el segundo semestre del año Agosto fue el mejor mes Se superaron las 58.000 visitas 25.000 más que el año anterior En diciembre se alcanzaron los 32.777 visitantes aunque aún están lejos de los más de 50.000 de diciembre de 2019 Las cifras animan al optimismo En la Catedral, otro de los principales indicadores turísticos de la ciudad en el último mes del año se superaron las 24.000 visitas Agosto fue el mejor mes de 2021 Con más de 43.000 visitantes Casi el doble de las visitas recibidas el mismo mes de 2020 En total, 215.066 personas visitaron la Catedral el pasado año Lo que supone un incremento del 79% respecto al año anterior En ambos casos aumentó la venta anticipada Y a través de internet de las entradas Tanto el Cabildo de la Catedral como el Patronato del Alcázar Confían en que en 2022 continúe el crecimiento turístico Y sea el año de la recuperación Hasta alcanzar cifras prepandemia El club deportivo La Granja continúa su buena dinámica Ya ocupa la tercera posición de la tabla Tras golear 0-6 al Monteresma Dani Lázaro con tres tantos Fue el gran protagonista del partido El delantero segoviano está a dos goles del Pichichi de la categoría El Unami se mantiene intratable en el primer puesto de la clasificación En el grupo A de regional preferente Pero en las últimas jornadas el club deportivo La Granja Ha presentado su candidatura al playoff Básicamente es el objetivo que se marca al club Al principio de temporada Estar en los puestos de arriba Y volver a esa categoría que perdimos el año pasado El equipo del Real City ha encontrado la regularidad Que le faltó en la recta inicial de la temporada La Granja es tercera a un punto del Becerril y a seis del Unami Todavía nos queda toda una segunda vuelta Que pueden pasar muchísimas cosas Y yo creo que el equipo está bastante bien ahora Y seguir con esta dinámica Yo creo que nos va a dejar estar en la lucha hasta los últimos partidos Dani Lázaro fue el gran protagonista de la goleada 0-6 Sobre el Monteresma con tres tantos Es una posición bonita porque a mí siempre me ha gustado jugar atacando Y metiendo goles que al final es de lo que consta el fútbol Y es algo divertido meter goles Y bueno pues es una posición que a mí sí que me gusta Con 12 goles y segundo en la tabla de máximos realizadores Por detrás de José Manuel Martín del Cristo Atlético Su objetivo es alcanzar la cifra de 25 tantos en una sola temporada Este fin de semana ha arrancado la temporada oficial de pelota para el Vallelado y el Pradillos El pelotari Carlos Baeza vuelve a jugar en división de honor con el Bamar de Iscar El objetivo es revalidar el campeonato de España y acudir al Mundial Absoluto El club de pelota Vallelado vuelve a competir en primera división con el objetivo de mantener la categoría E intentar dar la sorpresa y meterse en la fase de ascenso En esta primera jornada vencía 2-0 al Triángulo Yeste Por su parte el Pradillos compite con la única intención de ir acumulando experiencia El pasado mundial organizado en Vallelado ha servido para que aumente la afición entre los jóvenes Creo que una muy buena organización, como así nos han dicho todas las selecciones Y a nivel de espectáculo y de ambiente creo que a los más jóvenes que han acudido al frontón Les ha tocado un poquito la fibra, a nosotros desde luego que sí Y sí que es cierto que se ha visto en esa escuela reflejado todo eso Carlos, el mejor pelotari segoviano, seguirá compitiendo con el Bamar de Iscar en división de honor Buscando un nuevo campeonato de España Como objetivo principal sería revalidar ese título de Palacorta, de campeones de España de Palacorta Que sería el tercer año consecutivo, en total sería el cuarto A ver si podemos estar, primero en esa fase final Y ojalá podamos estar ahí, consiguiendo otra vez el cetro En este 2022 otro objetivo prioritario será el Mundial Absoluto A intentar llegar al Mundial Absoluto de Biarritz Este año 2022, que se va a celebrar en octubre La sede central va a ser Biarritz y también se va a jugar algo en Anglet Y bueno, creo que hay que llegar primero con salud a verano Prepararnos el verano a tope Y bueno, poder estar en esa selección que nos lo darán Yo creo que saldrá la selección ya, digo, en septiembre, una cosa así Carlos Baeza ya ha sumado dos victorias esta misma temporada En el torneo de Ola Berría y en el Memorial Luis Baeza Así nos despedimos, se quedan ahora con la previsión meteorológica para mañana Bajan las temperaturas y se esperan heladas generalizadas La información regresa esta tarde con Victoria Domínguez Hasta entonces Hace frío y no llueve Puedes hacer la danza de la lluvia o pasarte a NaturPellet El combustible ecológico Cielo despejado en la jornada de mañana en el nordeste de la provincia Que dejarán mínimas por debajo de los 0 grados y heladas generalizadas En las horas centrales del día los termómetros podrían alcanzar los 9 grados Hasta los 3 bajo 0 podrían bajar las temperaturas en la madrugada en el centro de la provincia Con intervalos de nubes bajas madinales tendiendo a poco nuboso durante el día Los termómetros oscilarán entre los 10 grados positivos y los 2 negativos Con nubosidad más probable a medida que nos acercamos al oeste Aunque las temperaturas serán similares en toda la provincia Las máximas más bajas se registrarán al sur de la provincia No superarán los 8 grados Cercanas a los 10 se quedan en la capital En los municipios del Alfoz Heladas generalizadas a primera hora y una sensación térmica fría durante el día Con vientos que soplarán del nordeste En torno a los 9 se quedarán en la falda de la sierra Con heladas a primera hora y mínimas por debajo de los 0 grados Cielo despejado durante el día Intervalos de nubes bajas madinales en la capital tendiendo a poco nuboso Con intervalos de nubes altas por la tarde Bajan ligeramente las temperaturas respecto a hoy Se esperan mínimas de un grado negativo Las máximas no superarán los 9 Las mínimas continúan en ligero descenso a lo largo de la semana Podrían bajar hasta los 4 grados bajo cero De cara al fin de semana Las máximas suben ligeramente este jueves Volverán a bajar el viernes Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas Y heladas de madrugada